Sin piedad. Empezamos, gente. Pasiva de habilidades de la campeona. Muy fácil la pasiva de Chaya, ¿de acuerdo? Yo pego un autoataque y este es un autoataque normal de ella. Sin embargo, después de utilizar cualquiera de mis habilidades, en lugar de ser un autoataque normal, cambia. Fijaros que yo he utilizado la Q y debajo de la vida me salen tres plumas. Eso quiere decir que mis autoataques ahora son así. En lugar de ser un autoataque normal, es como una pluma que atraviesa. El primer objetivo se lleva al 100% de daño, el segundo el 50% del daño. Y aparte se quedan durante seis segundos en el suelo. Esto interactúa luego con mis habilidades que os explicaré, ¿de acuerdo? Tened presente que después de utilizar una habilidad me da tres cargas. Y puedo tener como máximo cinco, que son las pelotitas debajo de la vida. Eso quiere decir que si yo rápidamente tiro QW, perdería una por el simple hecho que solo puedo tener máximo cinco y realmente me debería haber dado seis. Siguiente habilidad, gente. Q de Chaya. Muy fácil. En el área que veis aquí, yo le critico y lanzo dos plumas. En los objetivos que han recibido el primer impacto recibirían el 100% del daño a la habilidad. Los que vienen después, el 50%. Y aparte fijaros que en el rango máximo me deja dos plumas situadas. Son exactamente iguales que las de la pasiva. Siguiente habilidad, gente. W de Chaya. Yo le doy a la W durante cuatro segundos autoataco más rápido. Tengo velocidad de ataque adicional. Y aparte, fijaos que cada autoataque venía acompañado de una mini pluma que inflige un 20% adicional del auto y ya está. Tanto campeones como estructuras también. A las torres funcionaría. Si yo despues darle a la W y le pego un auto a alguien, durante 1,5 segundos me muevo más rápido. Ideal para quitear o simplemente chasear a alguien. Y además, si nuestro support o en el equipo tenemos al Raken está dentro de esta área que veis, y le doy a la W, ganaría también las bonificaciones de estabilidad. Siguiente habilidad, gente. E de la Campeona. Muy sencilla también. Nosotros le damos a la Q y os he dicho antes que dejábamos las plumas. Con los autos lo mismo, dejamos plumas durante 6 segundos. Pues a darle a la E estas plumas viajan desde el lugar en el que se habían quedado hacia donde está la Campeona. Infligiendo muchísimo daño, por supuesto. Si hemos golpeado por lo menos con 3 a los campeones, aparte de infligir el daño, le rotearíamos. Se quedan ceceados. Pegan la mitad del daño a los minions, pero aún así limpian bien las oleadas y encima pueden aplicar críticos. Si os salta crítico, pues haréis más daño y ya está. Por supuesto, estas plumas se pueden redireccionar. Si yo hago así y le doy a la E no le voy a golpear porque este objetivo está fuera. Pero si yo flasheo, le doy a la E y luego flasheo, entonces sí que las puedo redireccionar. Y esto se hace muchísimo con ella. Y finalmente, gente, tenemos la definitiva o Ultimate Chaya. Yo pongo el cursor en una dirección, por ejemplo aquí. Salto por los aires siendo intargeteable. La dirección en la que he puesto el cursor, lanzo unas plumas que infligen daño y luego me las dejo preparadas para devolverlas con la E. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me vuelvo intargeteable, cosa que es súper importante para que una deca retenga capacidad y cernal de su prevencia, siendo un campeón muy débil. Lo segundo, que infligo daño. Y lo tercero, por supuesto, que me las dejo preparadas para luego interactuar con ellas. La parte menos guay de esta Ultimate es que yo cuando soy en el aire solo puedo moverme con el cursor. Y si me apuráis puedo también lanzar summoners, ya sea el flash o incluso el heal o el que tenga en otras posiciones. ¿Cómo nos vamos a subir, gente, las habilidades que acabamos de comentar? Pues muy fácil, como veis en pantalla. Subiremos un puntito a la Q y el segundo punto a la E. ¿Por qué? La Q al principio nos permite pokear simplemente, pero cuando tenemos las dos habilidades podemos meter Q, autoataque, E y ya metemos un montón de daño más el rot. ¿De acuerdo? Y es la combinación más eficiente. Hay gente que en lugar de subir Q, E, W, que es lo que estáis viendo en pantalla, sube W, luego Q y después E. A mí esto no me gusta, ¿de acuerdo? No lo tardas mucho en tener el rot y es cierto que la W te da muchísimo DPS al level 1, pero no merece la pena desde mi punto de vista, ¿ok? Después de haber subido Q, E, W, priorizaremos la E, de segunda es la W y finalmente la Q, la última habilidad. Subiendo por supuesto la R en sus respectivos niveles, 6, 11 y 16. El siguiente punto, gente, es la build. Lo he dicho de otra manera, ¿qué objetos nosotros nos vamos a armar con la campeona? En el momento de empezar la partida podemos escoger dos opciones. La primera, que es la típica de carry, la que yo os aconsejo es pillar. Espa de Doran, una poción y un ward. Nos da daño, robo de vida y al mismo tiempo vida, lo que necesita una de carry. Si veis que el matchup es muy complicado y es muy probable que lo perdáis, en este caso lo que vamos a escoger es escu de Doran, una poción y un ward. Menos ofensivo, pero más defensivo. En cuanto a la build completa de Chaya tenemos 4 ítems que serían los principales, ¿de acuerdo? El primero es el esenriver o segador de esencias. Nos da crítico, nos da daño y nos da el tema de, cada vez que pegamos un crítico, pues recuperar mana, que en el caso de Chaya está muy bien. Y es el mejor ítem de lejos que nos tenemos que hacer al principio. A partir de aquí pillamos unas botitas, generalmente las que veis aquí, botitas de velocidad de ataque. Tercer ítem, rapid fire cannon, ¿vale? Velocidad de ataque crítico, aparte de que nuestro ataque tiene más rango. Y el cuarto ítem core es el filo infinito. Con esto tenemos muchísimo crítico, tenemos muchísimo daño y encima recuperamos mana, con lo que os he comentado del primer ítem. A partir de aquí es situacional, generalmente pillamos un ángel guardián y pillamos algún ítem de penetración de armadura si requerimos de ello. Ya puede ser Lord Dominus que veis aquí o Recordatorio Letal que luego lo comentaremos. A partir de aquí cambiamos el trinket verde por el trinket azul para evitar feichex y pillamos la poción roja porque nos da más daño simplemente. Si nos centramos en los situacionales, gente, os he puesto bastantes objetos. Lo primero serían las Mercury, si tienen mucho daño mágico, muchos CC, nos las podemos hacer. Lo que es muy frecuente también, Tavis, si vamos contra alguna de carry que nos la estaría dando parda, nos hacemos Tavis y gracias a la armadura y a la reducción del daño en sus autoataques, nos puede llegar a ganar muchos trades. Podemos cambiar el Rapid Fire por estos ítems que veis aquí, que son el Phantom Dancer, la Static y el Runant. Ítems de ataque speed, ítems de crítico que son similares. Incluso hacernos uno extra en la build también estaría bien, ¿ok? Generalmente el Phantom Dancer. Podemos también hacernos el Malmortius, que es el ítem que veis aquí. Esto va bien cuando hay algún componente de muchísimo daño mágico en el equipo rival y así nos permite no ser one-shoteados. Si hay un Aleblanc, por ejemplo, en el equipo rival, pues nos da capacidad de supervivencia. También ítems que tengan, digamos, curación, robo de vida. Podemos hacer la Sanguinaria, podemos hacer el Death Dance, podemos hacer la Hoja del Rey, que a mí este no me gusta con ella, pero bueno. O lo que es más frecuente, la Cimitarra, que aparte nos permite quitarnos un CC potente en el equipo rival y es necesario quitárnoslo de encima para que no nos maten. Y finalmente podemos cambiar el Lord Dominix por el Mortal Reminder o Recordatorio Letal. Esto viene muy bien cuando hay campeones que se curan muchísimo en el equipo rival, como puede ser un Doctor Mundo, Vladimir, Soraka, etc. Siguiente apartado, gente. Samuelsper, hechizos de Invocador. Lo que es más normal con la mayoría de carreras del juego es pillar Flash y lo combinamos con Heal. Si me Flash es obligatorio, el Heal simplemente nos da la curación esta adicional, dando a nosotros como aliado que tenemos al lado, y correr más. Es el mejor de lejos. Hay gente que en lugar de coger el Heal, especialmente cuando ya tienen algún support que les permite tener sustain, se cogen una barrera. Sobre todo cuando se enfrentan a alguien con un Ignite. Por el simple hecho de que cuando te tiran un Ignite encima, tienes las heridas graves y te curarás menos. Por la barrera le hace counter, entre comillas, al Ignite. También es viable. Y de tercera opción, y esta es más rara, si tienen alguna bonding con un CC muy claro, te puedes pillar limpiar. De esta manera te quitarías de encima el CC, y si tiene un Ignite, pues también te lo quitarías de encima. Y es una manera un poquito rara de jugarla, pero que también es viable. No os recomiendo que juguéis Flash y Teleport. Esto es más para campeones que cargan la lágrima y campeones de este tipo en el roda de carry. Con ella no lo recomiendo. Y para finalizar esta guía, gente, vamos a hablar de las runas, ¿de acuerdo? Lo más normal es las que veis en pantalla. Vamos con precisión, y en este punto pillamos Letal Tempo, con Paz Letal para tener muchísimo ataque speed y reventar teamfights. Pillamos Triunfo, pillamos la de Bloodline y Golpe de Gracia. Seguramente estáis pillando, ¿por qué pillamos Bloodline y no pillamos la que nos da ataque speed? Que es lo más normal. Pensad que Chaya no se suele hacer una build con robo de vida. Y por lo tanto, en esta parte, para ser una de carry, pues tiene un poquito de problemas. Y de esta manera intentamos solucionarlo. Si nos pillamos la otra no estaría mal, pero pensad que os quedaríais un poco cojos y teniendo en cuenta que con el Letal Tempo tendréis ya velocidad de ataque de sobras. A partir de aquí, secundarias, normalmente pillamos Inspiración. Ya sabéis que dependiendo de vuestras necesidades se pueden pillar de una manera u otra porque son más flexibles, pero esto es lo más normal. Pillamos Botitas y las galletitas. Botas que luego escalaremos y galletas para tener un sustain adicional. De las tres pelotitas, pillamos una de velocidad de ataque, pillamos una de daño y la tercera situacional. Lo más normal, Armadura, ¿de acuerdo? Si necesitáis MR la podéis pillar y si necesitáis vida un poquito porque tienen un daño muy híbrido en la Volding, pues también la podríais llegar a coger. Chaya obviamente se puede jugar de más maneras. Una de ellas sería cambiar el Letal Tempo por pies veloces. Simplemente nos permite tener más sustain y jugar mucho más pussy. En matchups que son más complicados, pues podemos tirar por esta opción. Y finalmente, una tercera opción viable sería jugar con Press de Attack. Esta no me acaba de gustar porque necesitas cargarlo, necesitas pegar tres autoataques y hay otros ADKs que sí la aprovechan más, como puede ser un Lucian, por ejemplo. Pero Chaya, por mucho que sea viable, no me acaba de gustar. En este caso sí que pillaría Lackriti porque nos daría la velocidad de ataque adicional para poder proquear la pasiva de esta runa lo más rápido posible. Pero en todo caso no es una runa que yo acabe de recomendar. ¿Se puede jugar de más maneras Chaya? Sí, se puede jugar a gente que la juega con lluvia de cuchillas, hay otras maneras. Pero para mí estas son las más viables de lejos. Antes de despedir el vídeo, gente, os recuerdo brevemente que tenemos tanto un Instagram como un Twitter, que son mis redes sociales las que uso yo principalmente. En Instagram os suelo dejar estos carteles resúmenes de las guías como el que habéis visto al principio y ahora mismo estáis viendo en pantalla. Y básicamente, aparte de notificar todos los vídeos que hago en las redes sociales para que os lleguen las notificaciones, porque ya sabéis que YouTube a veces es un poquito especial en este sentido, pues también vamos trayendo contenido, voy dando mi opinión y hacemos bastantes sorteos, tanto en Instagram como en Twitter. Y os animo a que me sigáis para que estéis al tanto de todas las cositas que vamos haciendo y así evitar un poco esta falta de notificaciones que tenemos, por desgracia, en la plataforma durante hace ya bastante tiempo. Pero bueno, en todo caso, simplemente os recomiendo que me sigáis para que estéis un poquito al día de las cosas que vamos siguiendo regularmente al canal. Y después de esto ya, prosigo a la... un poco la conclusión del vídeo. Y eso es todo, gente. Espero que os haya gustado muchísimo la guía en un puesto apartado de combos porque realmente no tienen mucho misterio. Se va a salir pegando aprovechando vuestra pasiva y cuando requerís de usar la E, pues la tiráis, ¿vale? No tiene mucho misterio. Jugando también con nuestra última para que no nos maten. Pero no tiene combos tan establecidos como otros campeones del juego y por eso he considerado que era mejor saltarnos este apartado, ¿ok? Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y si es así, agradecería que le deis un like, que os suscribáis y si todavía no estáis suscritos al canal, que así me ayudaríais un montonazo. Y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido que vamos teniendo regularmente al canal. Así que nada, gente. Un placer y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!